La primera cuestión que conviene tener en cuenta es diferenciar y no confundir educación con escolarización. Tradicionalmente se asocia educación exclusivamente a la escuela, cuando sabemos perfectamente que hay muchos otros agentes que son muy poderosos. Y de hecho, el éxito de la escolarización depende también de la buena sintonía con los demás agentes, con el territorio, la comunidad, la familia. En este sentido, consideramos que la escuela del siglo XXI, como escuela que piensa en el desarrollo integral de los niños y las niñas, ha de superar este esquema. En este sentido, también podemos constatar, y lo hemos dicho muchas veces, que la escuela no puede con todo. O sea, todo aquello que la sociedad necesita formar, diríamos, a las nuevas generaciones, si se traslada siempre a la escuela, la escuela dice, no llegamos, no podemos a todo. Y es lógico que sea así. Con lo cual, consideramos que es conveniente introducir otras figuras profesionales en la escuela. La escuela, al ser el espacio obligatorio de asistencia, es muy interesante porque tenemos allí a todos los niños, las niñas y los jóvenes. Pero que sea el espacio de niños, niñas y jóvenes no significa que sea exclusivamente el espacio de los maestros y las maestras. Es un espacio en el que pueden entrar otros profesionales. Eso implica, de todas maneras, trabajar de otra forma. No es que el educador o la educadora tenga que entrar en la escuela para ser subsidiario del maestro o el que rellena los espacios donde el otro no llega, sino que implica reconvertir la idea de trabajo cooperativo desde la perspectiva de una educación integral. De hecho, el educador social en la escuela ya está trabajando y puede trabajar tanto desde dentro como desde fuera. Aquí en la comunidad autónoma de Cataluña lo que sí se observa es que la mayoría de los educadores sociales que trabajan fuera de la escuela trabajan básicamente en dos áreas, que serían en las comisiones sociales, que dependen de los servicios sociales de los ayuntamientos, en aquellos casos que hay alumnos que por diferentes causas necesitan un soporte, ya sea porque están con algún problema familiar, porque son asentistas, porque están con algún problema relacionado con el consumo de algunas sustancias tóxicas, por diferentes temáticas. Y en esas comisiones psicosociales el educador está y trabaja para hacer el proceso tutorial y de acompañamiento, pero generalmente este educador no está conviviendo con los chicos en el horario escolar, sino que entra y sale en función de la demanda que hay en esas reuniones y en esas comisiones que llevan en seguimiento a estos chicos. Y luego hay el caso del referente único, que es el educador social, que en algunos de estos casos, él como referente único trabaja en red con los otros agentes educativos del territorio y también con policía local, con el ambulatorio, sanidad, con los agentes que están interviniendo en ese caso para que todo pivote alrededor de único referente, que en este caso es el educador social. Esto sería el trabajo que está haciendo aquí el educador en general. También el educador puede estar dentro de la escuela y permanecer dentro de la escuela y ser un agente más como un maestro, es decir, cuando el educador está puede trabajar en diferentes áreas, puede trabajar con las familias, con las familias de los chicos de las escuelas, tanto en formación de competencias parentales, como en formación de límites y acompañamiento y asesoramiento a las familias, etc. También según las necesidades de cada escuela, pero también el educador social puede estar haciendo algunas asignaturas, porque tiene suficientes competencias como para hacer asignaturas transversales, como pueden ser habilidades sociales, trabajar todo el tema de los valores y el civismo y la participación ciudadana, es decir, hay elementos que son necesarios que trabajar, que está totalmente capacitado un educador social para hacer. Y luego también, aparte de la docencia, puede trabajar en espacios comunes, como puede ser todo el tema de participación en la escuela, con los demás profesores, con los otros compañeros, etc. Es decir, es transversal tanto dentro como fuera. De hecho, además, la escuela hay que entenderla como un espacio social en el que alguien ha de cuidar la dinámica del espacio social. Y en ese sentido también es conveniente que haya personas que piensen esa totalidad, digamos, como comunidad. En definitiva, si realmente estamos de acuerdo en que la educación del siglo XXI es una educación en la que, siguiendo la convención de los derechos del niño y de la niña, se centra en el interés superior de este niño o de esta niña, ha de cambiar las formas de trabajo. Ha de cambiar las formas de trabajo. Es decir, la educación del siglo XXI no solamente ha de cambiar las metodologías, ha de cambiar las actitudes y los planteamientos hacia un enfoque más desde la interdisciplinariedad, no la multidisciplinariedad y además el trabajo, digamos, cooperativo y en red. También nosotros estamos acostumbrados a ver al educador social como la persona que entra en el instituto, especialmente en la etapa de la ESO, y viene a explicarnos la prevención de las drogodependencias, de las relaciones sexuales, el consumo de sustancias tóxicas, pero que entra y sale como una cosa muy aislada. Nosotros proponemos y pensamos que el educador ha de estar integrado. Es decir, que ha de ser una persona que entre y salga con toda normalidad para que tenga cercanía con los chicos. Y pensamos que es muy importante que no se trabaje solamente con los chicos en la edad de la ESO. Es decir, desde los cero años, de los cero a los tres, ya hay experiencias en Cataluña donde se está trabajando con el educador social y el trabajador social para acompañar a estas familias. Y, de hecho, los beneficios son muy óptimos y se optimizan muchísimo los recursos. Y también la etapa del bachillerato, por supuesto, porque en el bachillerato ya las relaciones están establecidas y, bueno, pues hay un número de embarazos no deseados, hay problemas también, y es una etapa un poquito también olvidada. Y también trabajando antes de la ESO para trabajar todo el tema de la prevención. O sea, lo vemos útil e importante y necesario en todas las etapas de la vida de un chico y una chica. En definitiva, aquí se trata de ver cómo se encajan nuevas figuras profesionales para construir juntos un proyecto nuevo. Nadie es subsidiario de nadie, sino que todos trabajamos juntos. Y aquí se abre un problema o una temática importante a reflexionar, que será finalmente quién contrata y quién incorpora este nuevo profesional en la escuela. Ese es todo un tema que habría que debatir. En cualquier caso, nuestra propuesta es una propuesta que tiene como objeto, digamos, mejorar la calidad de la intervención. Totalmente de acuerdo.